Esos seis fueron tierras, los demás no fueron tierras porque no vivieron lo que vivieron nosotros, no estuvimos juntos, las cosas negativas que pasaron y las personas que entraron negativas no son parte de nuestra familia. El día de hoy en la casa de los famosos Maripiri hace una fuerte confesión, menciona que Ariana, Clovis, Dibaza, Rome, Maripiri y Gregorio son los seis del cuarto tierra, los otros dos no porque no formaron parte de lo que ellos vivieron en el cuarto tierra, simplemente hay cosas negativas de ellos pues no pertenecen a lo que es tierra, no sufrieron de la misma manera y menciona que Rome la está cuidando como un hijo. Así que de una ya tacha a Lupillo Rivera y a Tali, como puedes ver ya Maripiri de igual forma descartó a Tali, menciona que solamente son ellos seis y nada más, pues es evidente que cuando Tali salió mencionó que en el cuarto tierra había dos equipos, Lupillo y Tali y el otro equipo de los demás, por lo cual Tali dijo que no confiaba ni en Gregorio. Así que Maripiri ya está dando su punto desde lo que ella ha vivido en tierra, algo ha de saber y se ha de imaginar de lo que está pasando acerca de la situación de Tali. Por lo cual de igual forma descarta a Lupillo Rivera, recuerda que Tali se la pasa posteando acerca de que ya no va a decir nada de la casa de los famosos y al tercer día vuelve a decir algo y otra vez y otra vez y es un bucle repetitivo. Por lo cual Tali menciona que este lunes ya tiene una gran noticia y el público menciona que Tali quiere opacar la final de la casa de los famosos con su aviso o simplemente van a pasar de largo la gente. Pero bueno veremos a los ex habitantes si este lunes los llevan, como sabes el lunes de la gran final cuando inicia lo que es la gala de la casa de los famosos sale uno por uno como fueron saliendo de la casa. Así que el primero será Cristian, Leslie y demás que de hecho hasta hay una lista como fueron saliendo por si no recuerdas y bueno como tal la salida fue así cada semana está ubicada Cristian, Leslie, Fernanda, Tali, Mariana, Gregorio, Carlos, Sofi, Daniela, Roby, Guti, Alfredo, Labronca, Serrati, Baza, Ariana, Clovis, Cristina, Patricia, Melaza. Y bueno vamos a ver lo que sucede pero como puedes ver si ya Maripili descarta todo esto de igual forma vimos a lo que era Alana cocinando por me la ayudó de igual forma mientras tanto se arreglan para lo que es la gala de hoy. Así que como contenido extravagante que te hayas perdido no realmente todo está bien dentro de la casa además de esto ya colocaron las pantallas dentro de los cuartos tanto en cuarto agua como cuarto fuego para evidentemente cerrar el día de la casa. El día de hoy otro cuarto así que nos veremos en un próximo video.